Yo creo que la temporada así como que más flojita de Fórmula 2 ha sido 2017, que nada más fue lucha entre Leclerc, Markelovy y Rowland, y 2019 que fue entre Debris, Latifi y Giotto, ¿no? Sí, yo mucho. ¿Cómo están? Soy Diego, bienvenidos otra vez al canal, y hoy estoy aquí en un nuevo video con el señor ministro de Defensa. ¿Cómo está, ministro? Hola Diego, muchas gracias nuevamente por invitarme a tu canal, y bueno, emocionado por aparecer otra vez. Eso, Mero, ya sé que ahí tiene muchas fans, entonces, nuestro top 10, mejor piloto y todas esas cosas. Entonces, vamos a iniciar. ¿Empieza usted o empieza yo? ¿Empieza usted? Ok. En el lugar 10, yo voy a poner a Callan Williams de Trident. Siento que es talentoso Callan Williams, lo hizo bien en Fórmula 3. La verdad, en Jenser, no es como que sea muy competitivo el equipo en Fórmula 3, pero tiene talento. Y la verdad, ahí yo iba a poner a Jake Hughes, de Van Amersfoort, pero no siento que vaya a terminar la temporada, entonces, por eso no es que lo puse. Después, en noveno puesto, puse a Frederick Bestie, de ART. Siento que para su primera campaña en Fórmula 2, lo va a hacer bien. Le pronóstico dos podios, y o sea, es bueno, la verdad, con el apoyo de Mercedes, no creo que se vaya a caer durante la temporada. Y este, y ojalá que lo haga muy bien, Bestie. Después, en octavo puesto, puse a Liam Blossom. La verdad, se me hace muy bueno, pero siento que es un poco fallón. O sea, tiene demasiados errores. Todavía es muy, muy joven, pero es muy rápido, pero es medio fallón. Entonces, por eso es que lo pongo ahí. En séptimo puesto, puse a Jan de Arubala. Ok, de Prema. Va a buscar ya en su tercera temporada, en Fórmula 2, el título. Con Prema va con todo. Yo siento que si no es esta, se despide completamente de la posibilidad de subir a AlphaTauri. Sí, entonces, este... Sí, la batalla con AlphaTauri va a estar interesante. Muchísimo. Ahí entre el Lauzon, Darubala y Vips, y bueno, y el Zunoda. Sí, sí. También mucho depende de lo que haga, si no se va, se queda bien, sí. Entonces, este... Yo siento que es... La verdad, no lo veo como material de Fórmula 1, para ser sinceros. Es rapidísimo, pero siento que es muy inconsistente. Entonces, por eso es que lo pongo ahí. Después, en sexto puesto, puse a Theo Purcher. Tercera... No, segunda temporada completa. Será 2022 para el francés. Lo mismo que Darubala. Muy rápido, talentoso, pero siento que es inconsistente. Y bueno, como ya vimos con Piastri, con Schumacher, con Debris, con Russell, ¿no? Que la consistencia en Fórmula 2 es la clave. Entonces, por eso es que lo pongo ahí. Después, en quinto puesto, voy a poner a Ralph Bochung. Que la verdad, nos ha sorprendido a muchísimos. A mí me sorprendió la temporada pasada. Yo creo que ya agarró el truco de la Fórmula 2. Vaya, no es lo mismo que un Fórmula 3, ¿no? Un GP3 que a él le tocó todavía. Y siento que es rápido y consistente. Y vaya, ya está como más maduro que otros pilotos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que lo va a llevar a meterse al top 5. Y después, en el cuarto lugar, voy a poner al piloto de Hightech, Marcus Armstrong. Siento que es todo o nada para él. Creo que su salida de Ferrari ya le... Como que le perjudicó, le condicionó su paso a Fórmula 1. Entonces, si no es ahora, no va a ser nunca para el Kiwi. Bueno, yo voy a empezar en décimo lugar con Marino Sato. Me parece que, a pesar de que... Pues es un piloto que dejó un poco que desear. Sería su cuarta temporada. Cuarta ya. Sí, en Fórmula 2. Y con algún... Y, perdón, y no ha mostrado como mucho... Sí, no ha mostrado mucho, básicamente. A pesar de que no ha tenido tampoco un auto para pelear títulos. Tampoco ha hecho mucho con eso. Noveno lugar, yo pongo a Marcus Armstrong. Me parece que es un piloto talentoso. Pero que no ha contado con muy buena suerte. Me parece que es un piloto que en su primera temporada tuvo algunos fallos como, no sé si inexperiencia. Ahora en la segunda, con Dams, simplemente no tuvo un buen coche. Pero aún así creo que ganó una carrera. Sí, en Jeddah. En Jeddah ganó. Sí, pero pues mucho no pudo hacer con el, con el, ¿cómo se llama? Con el Dams. Con el Dams, sí. Sí. Pero creo que esta temporada lo va a hacer mejor con... Pero, pero pues el high-tech no me convence del todo. Un auto que el año pasado tuvo varias roturas, problemas de fiabilidad más que todo. Que, porque pues era un auto con velocidad, pero pues que simplemente la fiabilidad no estaba a la altura. Ok. En Z, en Z, perdón, en octavo lugar pongo a Logan Sargent. Ok. El estadounidense de Carlin. Me parece que es un piloto que viene haciendo las cosas muy bien. Y, y pues va a tener un auto en su primera, va a tener un auto competitivo en su primera temporada en Formulados. Séptimo lugar voy a poner a, 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 a Frederick Bestie. Ok. Eh, es un piloto que, que a mí en lo personal me parece bastante bueno. Eh, eh. Que, que por ejemplo, pudo tranquilamente haber debutado la temporada pasada en Formulados. Uh-huh. Pero que igual debutó esta temporada después de una, de dos muy buenas temporadas en Formulados. Yo creo que llega, pues ya con esa experiencia. Eh, y se sabrá adaptar mejor al Formulados. Y, pues tendrá un, otro compañero que a pesar de muy joven, tiene mucha experiencia con Mateo Pulcher. Ok. Y, y bueno, y, pues me gusta esta dupla de, de ART. Sí, es muy interesante, la verdad. Bueno, en sexto lugar yo pongo a Liam Lawson. Ok. Me parece que, que el Kiwi es un, es un piloto bastante interesante, que el año pasado no pudo brillar en, en Formulados, más que todo por sus problemas de fiabilidad del Hightech. Y, bueno, y un poco también de una experiencia de, el mismo. Sí. Pero, lo hizo, por ejemplo, muy bien el DTM. Subcampeón. Merecido campeón, eh. Uh-huh. Sí. Pero, pues, el subcampeonato también tiene mérito. Claro. Y, y bueno, me parece que, que es uno de los, de los talentos que debe, que debe proteger al Fatahuri. Uh-huh. Creo que, para el 2023 todavía no debería llegar, porque está muy joven. Creo que con un poco más de experiencia podría estar completamente preparado. Uh-huh. Creo que Al Fatahuri no debería dar el paso, los pasos que dio con Gasly, con, con Albon, con Zunoda. Que Zunoda, que Zunoda, nomás debutó en 2016 o 17 en el, en el automovilismo. Y ya lo subieron en 2021 y, pues, esos problemas de adaptación ya los conocemos. A pesar de que era un talento increíble. Entonces, no me gustaría que esto pasara con Lawson porque es un piloto interesante. En el quinto lugar yo pongo a Jehan Darwala. Me parece que este piloto tiene, tiene bastante que dar. Y ya tiene un auto más competitivo que sus temporadas pasadas. Eh, bueno, que sí que es cierto que ha tenido un Carlin, pero ahora pues ya tiene, tiene, tiene incluso un auto mejor. Y, en su temporada 2010 y, no, 2020, eh, debutó como, como al principio no fue muy, muy, mucho, no dio mucho de qué hablar. Pero cerró la temporada bastante bien. Sí, sí. Y el año pasado ya se vio más regulado. Y, y bueno, ya es su tercera temporada. Yo creo que, que va a pelear el top 5. Sí que es cierto que esta temporada va a estar bastante peleada. Desde 2020 la, la Formula 2 ha estado muy, muy peleada, muy interesante. Y, y bueno, a ver qué sale este año. Sí, otra temporada muy interesante. Sí, ojalá que sí. Promete, la verdad. Bueno, sí, en el cuarto lugar yo pongo a Yuri Bips. Oh. Me parece que es un gran piloto, otro de los pilotos que, que Alfa Tauri debe cuidar bastante. Bueno, Red Bull en general. Sí, sí. Y, me parece que es un, es un piloto que tiene mucho talento, solamente que ha tenido mala suerte. Por ejemplo, con el, primero debutó en 2020 con, con Dams, que ya sabemos que no es el mejor equipo. Y estuvo nomás como unas cuatro carreras por problemas de patrocinio, incluso un podio. Y, y ya en 2021 ya, ya se metió un poco más a la pelea, pero, pues, high-tech seguía sin, bueno, mostrando como dudas. Y este año, pues, creo que high-tech va a mejorar, pero no va a ser suficiente. Aunque, pues, en cuanto a desempeño, Yuri Bips, yo creo que lo va a hacer bastante bien ya con, con esa temporada 2020 de experiencia. 2021, ay, siempre me equivoco. Sí, bueno, en 2020 también lo hizo bien en el lugar de Sean Gerael, que también es un poco paquete, pero. Este, pero, pues, sí, ojalá que sí. Creo que nuestras predicciones tienen a los mismos como protagonistas, entonces. Eh, yo en piloto de excepción voy, voy a poner a dos. Uno es porque nunca falla, entonces voy a poner Roy Nizani de Dams, como su décima temporada en Fórmula 2. Ya 28 años, este, lo que hace el dinero. Y voy a poner a Felipe Drugovich. La verdad, ese duele muchísimo, pero creo que va a ser una decepción. En Sofie Tipaldi. Ostras, Pedrín. Y otra decepción, pues, yo diría que Nizani. Y ya. Por lo mismo, ¿no? Sí. Sí, usted ya dijo todo. Ok. Ahora le parece bien que digamos quién, bueno, el equipo campeón que nosotros creemos que será campeón. Equipo campeón. Eso está difícil, pero bueno, hagámosle. Yo voy a ir por la segura o voy a ir por Prema. Yo creo que me la voy a jugar, me la voy a jugar por ART. Ostras, es que tiene muy buenos pilotos ART, la verdad. Sí. Esta temporada se llevaron de lo mejor. Ese que vayamos, con el top 3 ya. Otro lugar. Viene de ser campeón de Fórmula 3, voy a poner a Dennis Hauger. Ahí. Yo creo que su inexperiencia en Fórmula 2 va a hacer que haga varios errores, todo eso que ya estuvimos hablando de ciertos pilotos. Entonces, yo creo que eso le va como a perjudicar un poquito. Pero es rapidísimo, es muy consistente, ya lo vimos el año pasado, entonces, él va a ser el tercer lugar. Después, subcampeón. La verdad, yo confío muchísimo en este piloto que voy a decir. Viene de dos temporadas muy, muy difíciles. Es campeón de Euro Fórmula Open. Creo que ya sabe quién es, entonces. Subcampeón va a ser Marino Sato. Marino Sato. Sí. Yo respeto, yo respeto opiniones. No me parece, digo, no me parece que este chico sea muy listo. Sí, o sea, digo, Marino Sato viene de ser, bueno, fue campeón de Euro Fórmula en 2019. Da el salto a Fórmula 2, como usted ya dijo, creo que con campos, como unas tres rondas. Sí. Después con Trident dos años, que es como de adaptación. Y este año yo creo que va a full con Univirtuosi. Y ojalá, a mí me gustaría que fuera como considerado también para Alpha Tower y vaya por la, este, como el vínculo japonés, Honda. Honda, sí, claro. Ya ves que estuvo el año pasado, no hace dos años. En los test. Ajá, sí, con Yuki, ¿no? Sí, estuvo el año pasado también con Yuki Tsunoda en los test de final de temporada. Sí, sí, entonces por eso yo voy a apostar muchísimo por Marino y ojalá que lo haga súper bien. Y ya, este, campeón, se me hace el mejor piloto, más talentoso, el más consistente. Creo que ya sabe quién es, también es de Red Bull, Yuri Bipson. Voy por Yuri Bipson, es ahora o nunca para él. Bueno, mi top tres. Y aquí coincidimos en el tercer lugar, yo también digo que Dennis Hager. Ok. Me parece un gran piloto, pero me parece que llega con poca experiencia, sí. Bueno, no con poca, pero no con, no sé, campeón del mundo. La mínima, pues. Bueno, campeón de Formula 2, campeón del mundo todavía no, porque, pues sí, Formula 2 todavía no es un campeonato mundial. Sí. Pero, y precisamente por esto creo que Premo va a perder un poco, va a perder el mundial de, el campeonato de constructores. Debido a la inexperiencia de Hager y la irregularidad, entre comillas, de Darugala. Ok. Creo que ambos van a hacerlo bien, pero no va a ser suficiente para superar a RT. Y tercero, Hager. Ok. En el segundo lugar, y para mí va a ser el rookie del año. Ok. Y va a ser Jack Duhan. Oh, con el Virtuosi. Y me parece que es un, que tiene un buen auto y aparte pues es un piloto bastante talentoso que viene a hacerlo bien en Formula 2. Perdón, en Formula 3, me confundo. Sí, yo creo que va a pelear el campeonato y va a ser un piloto del que se va a hablar bastante. Ok. Y campeón del mundo, un chico muy joven que desde muy joven le tenía mucha fe y ese chico es Theo Purcher. Ostras. Me la voy a jugar por él. Me parece una de las, de los, de los talentos más jóvenes que hay, que hay ahora, con 18 años tiene en este momento. Lograría el título con 19 y para mí es una de las, de las más grandes promesas. Es, por ejemplo, la Academia de, de Alfa Romeo, que ya están, que ya, que ya, por ejemplo, el año pasado ya, ya se empezó a hablar de que ellos ya se, ya están bastante interesados en, en Purcher. De hecho, este, creo que esta temporada pudo haber debutado por acabar en el top 5 en Formula 2. Creo que alcanzaron los puntos, pero pues la idea es darle como esa temporada para que ya esté bien experimentado y a ver si, y a ver qué pasa. Yo, yo me juego por él y veo un futuro grande para Theo Purcher. Ostras, en eso sí, híjole. Está muy distinto a eso, pero pues, a ver qué, qué sale. Bueno, o sea, imagínate que Roy ni sale y sale de campeón, ¿no? Pero nos rompe los problemas que se puede hacer. Sí, sí, sí. Este, pero, ok. Ahora yo voy a decir mi rookie del año. Obviamente, creo que ya saben quién es, Dennis Hauger. Sí, claro. Este. Y el mío, Jack Dohan. Sí. Y bueno, este, algo más que quiera decir, señor ministro. De momento, no, que gracias por la invitación. Y que te sigan. Bueno, espero eso. Que sigan a Diego, primero que todo. Bastante interesante. Ay, muchas gracias. No voy a llorar. Y nada, espero que tengamos más dinámicas como esta en un futuro. Claro que sí, señor ministro. Las que usted quiera. Vamos a hacerlo con Fórmula 3 cuando se complete la parrilla. Bueno, entonces, dejamos aquí las redes sociales del señor ministro de defensa. Las mías también, entonces. Denle like. Suscríbanse. Síganme en TikTok y en Twitch. Y nos vemos, ¿verdad? Soy una fucking estrella, soy una fucking estrella. Quería que unos pocos me dieran y ahora estoy brillando por todo el planeta. Soy una fucking estrella, soy una fucking estrella. Y cuando estoy por apagar me termino brillando con mucha más fuerza. Soy una fucking estrella con mis hermanos, una constelación. Y no hablo de fama, fama, soy cualquiera, se trata de una buena reputación. La gente nos mira, se inclina y nos reza, marcamos a toda una generación. Demostrando que si uno sueño y se fuerza a los 21 hay un musa y una mansión.